¡Hola, hijas del maiz! ¡Qué onda! ¡Yo soy Manuel! ¡Yo sé que no me conocen! ¡Me chum, en mi barrio me conocen! Y es que no soy igual de famoso que Madonna, Brimis Pears, ¡Ah! ¡Que ni el Fabi Luchis! Es más, solo me conocen por ese video del alien que libre del ritmo ¡Me roban! En fin, no les gustaría tener en su celular mis conos, mis fotos y mis mejores rojas que he grabado durante el recorrido en mi carrera ¡Solo tienes que mandar Shilinsky al 2-11-11! Y tendrán mis mejores fotos tan sensuales que están viendo en pantalla en estos momentos También recuerden que si lo mandan, podrán obtener mis mejores rojas originales hechos por mi mismo carnal ¡Esta noche en Hechos! ¡Fue sin querer queriendo! ¡Dio en Vuela! ¡También puedes obtener las mejores rojas que he grabado durante mi carrera! La Guadalupana La Guadalupana La Guadalupana ¡Va a guardarme! ¡Yesterday! Recuerda Shilinsky al 2-11-11 Peace and love, brothers! ¡Yeah! ¡Venga a love to me! ¡I believe in my cause! ¡Venga a love to me! ¡Venga a love to me!